Restaurante mexicano Chat Mall... ...donde encontrarás la auténtica cocina tradicional mexicana. Los andalucistas afirmamos sin ningún género que duda, de duda, que el desplome en los servicios públicos demuestra la falta de compromiso social del señor alcalde de Andalucía. De todos es conocido que un buen gestor es el que intenta invertir el 100% de lo que tiene presupuestado y disminuye lo máximo posible el gasto corriente. Si lo analizamos en Ajeciras, nos encontramos con que el andaluce no ha gestionado más como un alcalde de la orilla de enfrente del estrecho que como un alcalde europeo. Esta manera de gestionarnos económicamente es una demostración de cómo apuesta el señor Andaluce por atender las necesidades más cercanas de los algecireños. Se han reducido las inversiones y, por lo tanto, al reducirse las mismas, pues en lo que son los servicios públicos, los algecireños hemos tenido un peor nivel de vida, una peor calidad de vida. Bueno, aquí ahora, en los cuadros que hemos preparado sobre las inversiones públicas del ayuntamiento del señor Andaluce, podemos ver con datos muy claros cómo las inversiones públicas en Ajeciras se han ido reduciendo. Por ejemplo, en educación, en el año 2011 era de 18 euros, en el año 2012 de 9 euros y en el año 2013 de 12 euros. Es decir, que ha bajado en estos tres años más de un 50% la inversión en educación y no cabe duda que esto demuestra la atención y la importancia de que le da el señor Andaluce a la educación.